¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, macho. Qué minimal guapo, ¿no? ¿Te has pillado? ¿Te mola o qué? Sí me mola. 220 caballos, 5 puertas, 5 asientos. Una cosita sencilla. No está mal. Bueno, esto es un poquito más pequeñito, más para la ciudad. 3 puertas, 4 asientos, ojito, 184 caballos y 100% eléctrico, tío. Bueno, a ver, esto no es 100% eléctrico, pero es híbrido, entonces también tengo etiqueta cero para meterme donde quiera. No está mal, ¿eh? Oye, pues nada, que lo disfruten mucho, ¿eh? Pues nada, tío, nos vemos. ¿Dónde vas? Perdona, se me ha pilado. Venga, 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 chao. Perdona, se me ha pilado. Perdona, se me ha pilado.